¿Quién ha escuchado de las deliciosas tortas de puré pero? ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en puré pero Michoacán donde vamos a ir a probar diferente comida y también a pasar un rato pero primero quiero darle gracias a Dios en esta hermosa iglesia Aquí donde se encuentran las tortas que yo he tenido la experiencia de que están riquísimas es en este mercado, yo traigo a Godo Big Vlogs para enseñarle un poquito más que las pruebe y que turistía un poquito curé pero Y si quieren ver mi reacción de que tan deliciosas fueron en realidad acá va a estar en el canal para que lo chequen Godo Big Vlogs en YouTube Oh amigos miren aquí está mi amigo Paco él es uno de los miembros de la destabilización de las campañas No, Santuario Animal. ¿Qué torta recomiendas o qué? Ok, mi torta favorita es triple lleva pierna, jamón y panela que siempre la pido así, esa la recomiendo bastante ¿La más pedida cuál es? Panela, pierna, la canadiense ¿Canadiense? La canadiense está sabrosa también Dame la canadiense por favor Yo aquí ya tengo mi dedo donde estoy probando diferentes comidas en el mercado de puré pero este es como parte dos digamos aquí de estas tortas la última vez fue de milanesa pero ahora va a ser una canadiense y también no se nos olvide que también había tacos ahí entonces los tacos van a estar de este lado, la parte de atrás ¿Ya ves cómo sonríe? ¿Ya ves cómo sonríe? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Me voy a modelar? ¿Cómo se le nota la carne en la parte de abajo? El jamón, también aquí el queso derretido, panela, la lazura, los ingredientes un poquito más de los toppings miren y la crema, a mí me gusta más la crema ahorita la vamos a ir a probar por ahí vamos a encontrar un asiento ahí en la plaza ahora de este lado están los tacos, ¿verdad? Godovic lo que se dice para probar esos tacos de puré El taco loco se llama tenemos de los dos, bistead robada y bistead asada, para que gusten venir en el video anterior también yo les enseñé las deliciosas aguas de puré pero Godovic loks, revisa estas aguas que están en este lado hay variedad, hay variedad hay cuatro o cinco estilos diferentes de agua ahí tienen mi favorita tamarindo, chata, jamaica, lima y alfalfa la lima es deliciosa, si es una de mis favoritas preferidas pero mi número uno favorito y preferida alfalfa porque le pones limón y le da un sabor delicioso pero tú vas a probar la que te gusta hola, yo me gustaría una de estas por favor chica o grande? una grande con limón si le pones limón? si, esto va así a ti, limón extrañido si, por favor una de esas si miren amigos, ahorita estamos aquí en la plaza en realidad está cerrada ¿se ve cerrada? no hay nadie ahorita en este lado como ven así todo alrededor no hay nadie ahora mi pregunta es ¿se podrá? ¿se podrá entrar? ¿se podrá entrar o no se podrá? ¿me van a correr? vamos a ver ¿qué es lo que van a hacer? mi lugar favorito de comer anteriormente fue aquí al lado del kiosco este año yo creo que no se va a poder porque pues sería como quebrar las reglas ¿no? pero miren si cerraron la plaza aquí en Puré pero no estoy seguro por qué o sea entiendo pues que la pandemia es algo de que para que no se junte la gente pero en realidad se pueden tomar mejores medidas yo creo como distanciar en lugares como Pascua y en otros pues ponían cerraban unas bancas y ponían parches en el asiento para que no se sienten en este lado está completamente cerrado entonces yo creo que no vamos a poder comer aquí entonces vamos a buscar uno de los portales los portales pues también es un lugar maravilloso unas vistas espectaculares y para pues tener una silla también ¿verdad? y una mesita si es posible otras cosas de las que tienes que probar de aquí son las nieves son muy buenas esta nevería pues te voy a enseñar un poco bueno que ellas te las enseñe ¿verdad? pero ahorita me dices también cuál es la yo aquí tengo una favorita oh si tienes favorita yo aquí tengo una favorita hola hola allá vengo este venimos que probando comida y una de las cosas de aquí son las nieves que me gustan mucho y a mí me gustan estas que están aquí entonces no la ubico creo que es como una de nuez o pistache ¿qué será esa? pistache esta esa esa dame por favor si vamos a probar este majad miren que tenemos bastante comida ahora sí vamos a llenar este estómago al tope y yo creo que espacio nos va a hacer falta yo creo vamos a empezar con el postre aparte que se está derrumbando está derritiendo hay que empezar con el postre ¿no? algo diferente el aperitivo yo le digo este postre está buenísimo fresco me encanta me encanta la idea de que tenga pistache una de las cosas de las nueces y pistache a mí me gusta mucho y luego pues el sabor de la nieve es sabor de leche entonces está delicioso todo bien todo bien al 100 ¿ya comió? no me ha comido nada siéntese siéntese ay vaya yo lo acabo de probar amigos todo el sabor tan delicioso mmm tokayo es una comida muy buena adiviname de qué son es carne de puerco cocida si mmm al pastor no al pastor no al pastor no picosita picosita con salsa tiene cilantro cebolla cebolla cocida y están ricos así es doble tortilla exacto aprovecho pues de nuevo eh y ahorita vas a probar una torta ok Wodoviclox que tal es ese obstáculo es que es inexplicable el sabor porque todo está bien concentrado bien equilibrado todo lo que le pusieron ahí ingredientes y todo en general delicioso mira no voy te vas al cerro y le das a los nopales a los nopales todo feliz vengo después de pruébala y dinos que ricos yo ya las he probado oh riquísimas buenas tartas no pues pruébala pues primero a ver mmm que bueno que si le gustó la que pedí eh es la canadiense cuando le lleves una bolsa de mexicanos oh gracias ya tenemos mira te lo dices pero ahorita es la temporada si es la mera temporada va llegando si quiere un agua si me invita una así si claro que si esta otra para amigos y también mira te acaban de regalar no te has visto este es recién casado y yo lo sabía si lo me invitó pues no casado casado pues nos puedo llevar nomas me conté pues pero aquí estamos pero es bonito que ya la ves como esposa ya la ves ya la miro ya mas allá ya tengo un año con ella y aquí estamos muchísimas gracias Dios me lo bendiga justo en verlo hasta luego eh bueno pues amigos miren este ya tenemos aquí los misperos tenemos nuestra aguita y Kodobi Vlogs me va a compartir su torta camaradas son si hay que compartir esa es la cosa convivir compartir y convivir esas tortas de puré son riquísimas para todos ustedes los que no han visto el video anterior ahorita se los explico pero también vayan a verlo tiene aquí las salchichas esto es chorizo esto es pierna esto aquí es panela la lechuga también tiene sus aguacates aquí que ven acá y tiene su tomate y mayonesa en un pan blanco envuelto que pues también tiene su sabor especial es delicioso escuchen que escuchen esta es la uva la uva típica aquí que venden en el mercado la que yo escogí pues fue la de alfalfa este es un viaje de diferentes sabores todo muy rico pero estoy notando algo que es agua de alfalfa parece que tú nunca la habías probado no pensé incluso cuando tenían ahí que era de limón o así porque no de alfalfa no la había ni la había probado ni la había habido escuchar agua de alfalfa y si me llamó la atención por eso fue que decidí probarla saboreas ese limón saboreas ese rico sabor mire ahorita estamos pasando por los portales de puré pero que es uno de los portales aquí alrededor de la plaza y con los big vlogs no se aguanta el frío vengo por toda el solecito es que la nieve pero por ahí pero no es frío wey no sé pero me dio frío ahorita vamos a ir a África ya entramos a África me dijo Robin que hay un café ah el caramel maquillato ah el caramel maquillato y que platiquen que sabor es esta oliendo delicioso ahorita este café amigos les cuento una cosa amigos que este local es de un amigo mío aquí se ubica en la plaza de puré pero ahí esta la plaza detrás de mi aquí esta el portal ahí esta el banco Banamex y su negocio su local esta aquí arriba aquí de este lado África y ahí viene miren nomás ahí viene ahí viene ahí viene maquillato significa manchado es decir que vamos a manchar el café a ver tenemos nuestra capa de caramelo una capa de leche la capa de café y viene la crema a ver ese es Hershey así es órale ese es de mi pueblo ok ese es de mi pueblo ah si ese es de mi pueblo órale hasta acá llego Hershey y ahora mira como se mancha y ese es el caramel maquillato bueno perfecto para este sobrecito que sabe amor así es fresco agradable dulce me encantó hermano y con el sabor del buen café mmm y también tenemos lo que son los vasos técnicos de África esos son reutilizables para evitar contaminar con los vasos y pues uno para ti amigo amigo uy 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 mira oh hermano entonces pues casi lo voy a hacer aquí para llevármelo así no así es cada vez que traigas tu vaso África este se te reduce cinco pesos en tu próxima compra por estar contribuyendo al buen ambiente ahí está un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo delicioso mira este lado están los portales más para acá este turé pero se reconoce por los portales alrededor mmm ok la comida gastronomía pues y por las fiestas eh eh PRI ahí está el PRI que estamos para Alejandra y para Mario aquí eh cuídense pues hasta luego hasta luego madrina como están bien bien miren donde la encuentro pues acá ya como están bien bien bueno si recuerdan del video de la mojarra que hicimos un caldo delicioso y la peda de la noche la peda si se acuerdan esto me está cayendo un anillo al dedo si las gorditas con un café va a haber no apenas apenas buenísimo yo quiero yo quiero llevarme gorditas por favor si y las obleas de estas si alright alright bueno ahora si amigos pues miren vamos a combinar esta bebida de aquí de África las gorditas son deliciosas eh es una comida muy típica aquí de Mitoacá ya las extrañaba ya tenía tiempo que no que no las probado pero muy buenas muy dulces dice que ahorita estabas pasando por un momento no se melancólico no? quien? tu esta de melancólico ese es que si ya revisaron por ahí el video de Juan Antonio donde va a Churincio ahí venden mucho de estos pero esta ocasión por la pandemia pues quien sabe vayan las personas que hacen estas estas cosas tan deliciosas y me esta dando tristeza pero ya las probé se me van a hacer probarlas este año es una combinación perfecta pero ahora si pues amigos yo ya se me retiro fue bastante divertido esta visita de puré pero si o no bastante bastante les digo por favor compartan el video revisen los otros videos de las aventuras que he tenido por México esta vez denle like y suscríbanse si no lo han hecho también Godovic Vlogs suscríbanse al canal de Godovic Vlogs este chavo la neta tiene unas aventuras bien chidas y pues tienen que ser contadas y vistas más que nada ahora si nos vemos hasta la próxima nos vemos